...de los melanésicos, según Paul Rivet, serían los grupos como, por ejemplo, los jíbaros o los schuars, que son poblaciones aborígenes que habitan hoy la selva de Colombia y la selva de Ecuador. Acabaré tu pregunta, mi estimada jovencita, Nicole Porras. ¿Entendió Nicole Porras ahí? Sí, ¿no? Muy bien, entonces, si sabemos que el hombre procede de lo que viene a ser otros continentes, muy bien, de nada, Nicole. Vamos a ver ahora cómo se dio el poblamiento en el Perú. Cómo se dio, digamos, la comunidad primitiva en nuestro país. Para ello, vamos a tomar en cuenta aquí. La comunidad primitiva en el Perú se remonta a 12.000 A.N.E. Pregunta, ¿cómo se lee esta terminología? A.N.E. ¿Alguien puede decirme? Antes de nuestra era. Antes de nuestra era. Escúchame, hoy la arqueología, la historia, ya no utiliza el término A.C., que antiguamente significaba antes de Cristo, o DC, después de Cristo. ¿Por qué se ha llegado este consenso? Porque recuerda que vivimos en un país, en una sociedad de libertad religiosa. Entonces, a muchos arqueólogos decían, un momentito, si todo el mundo de los arqueólogos plantean antes de Cristo, después de Cristo, ¿por qué se toma el nacimiento de Cristo como un hecho histórico? Si hay muchas poblaciones, muchas culturas que tienen dioses distintos. Eso no sería correcto. Por lo tanto, los arqueólogos, en un consenso, decidieron tomar el término de A.N.E., antes de nuestra era, o después de nuestra era. Entonces, la comunidad primitiva en el Perú, mi estimado jovencito, se remonta hace 12.000 años atrás. Vamos a ver el día de hoy acerca cómo se generó el proceso histórico de la comunidad primitiva en los Andes, y valorar los aportes de estos grupos culturales que vivieron en los Andes hace 12.000 años atrás. Pero un momentito, a ver, observa. Recordemos un remember. Observa acá, a ver. Voy a colocar mi cursor de mi mouse. Observa. El hombre migra de... Se origina en África. De África va a migrar a Europa, 45.000 años. Va a migrar a Asia, 70.000 años. Y luego, el hombre asiático va a poblar a América por la zona norte, entre los 30.000 a 25.000 años. Por eso te decía que la teoría de Paul Rivet, o perdón, de Alex Harlicka, es la que tiene mayor validez científica. Porque los restos más antiguos están en el norte, y el hombre ingresa por el norte a poblar a América del Norte, América Central y América del Sur. Ahora, el hombre que va a venir a América y al Perú va a ser el Homo sapiens sapiens. Es decir, el hombre prácticamente de mayor grado de evolución. Y cuando el hombre llega a América en ese contexto, y luego baja hasta América del Sur, y al llegar al Perú, va a llegar en la época de finales del Pleistoceno. Y ya te decía, ¿qué es el Pleistoceno? La época de las grandes glaciaciones. Clima frío, ¿no es así? Temperaturas extremas. Los casquetes polares cubrían gran parte del territorio de América y también del Perú. En nuestro país, en el Perú, los casquetes polares cubrieron grandes exteriores de terrenos. Clima frío. Y es en este lugar que le tocó vivir al hombre. Es decir, los primeros grupos humanos que llegaron a lo que es hoy el Perú tuvieron que adaptarse, tuvieron que convivir, tuvieron que transformar estas terribles situaciones. Entonces, el Pleistoceno es una época de un clima duro, de un clima frío, de escasez de recursos, donde el hombre va a tener que trabajar de forma colectiva para transformar su espacio geográfico y poder satisfacer sus necesidades. Pregunta, te dije hace instantes, ¿cómo se llama la era geológica que actualmente vivimos? Después del Pleistoceno. Se llama Holoceno. Anótalo, por favor. La era geológica que actualmente vivimos se llama Holoceno. Era geológica de clima cálido, clima propio, clima templado, distinta al Pleistoceno. Por ejemplo, profesor, ¿por qué los mamuts que vivieron en el Pleistoceno, que el hombre lo cazaba para satisfacerse de carne y de piel, ya no existen? ¿Por qué crees? ¿Por qué ya no vemos mamuts? Pero si un pariente al mamut es el elefante. ¿Qué pasó con los mamuts, profesor? ¿Por qué solamente están en los museos? ¿Dónde están ellos? ¿Por qué no existen? ¿Qué crees? Habla. ¿Qué pasó con los mamuts, mi estimado jovencito? ¿Alguna referencia? Se extinguieron. ¿Y por qué se extinguieron? Desaparecieron. Porque después del Pleistoceno, viene el Holoceno, pues. Se calentó el clima, clima cálido, clima propio, y los mamuts que tenían grandes capas de hiereca, de grasa y un pelaje muy resistente al frío. Al no adaptarse a un clima cálido, se extinguen. Ocurre lo que decía Darwin, pues, especie biológica que se adapta a los cambios del medio geográfico, sobrevive y mejora en el grado evolutivo. Especie biológica que no se adapta a los cambios del medio geográfico, ¿qué ocurre? Pero ese se extingue. Y eso es lo que ocurre con los mamuts. Entonces, hay que recordar. A ver, dice, ¿qué especie de hombre de homo pobló los Andes? El homo habilis, el homo sapiens, el homo sapiens sapiens. ¿Qué crees tú? El homo sapiens. ¿El homo? ¿El homo qué? El homo sapiens sapiens. Claro, pues. No el hombre de mi Andes, el homo sapiens sapiens. Muy bien. A ver, vamos a ver aquí. Ya. Entonces, recordar que la comunidad primitiva en el Perú tiene dos procesos, dos etapas bien marcadas. El periodo lítico y el periodo arcaico. En el periodo lítico, bueno, la palabra lítico hace referencia a qué? ¿Qué significa lítico? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa lítico? ¿Alguna idea? Lítico significa relativo a la piedra. Piedra. En el periodo lítico, que son fines del Pleistoceno, el hombre va a practicar una economía de subsistencia. ¿Qué quiere decir de subsistencia? Que el hombre solamente va a cazar, va a pescar y va a recolectar para satisfacer sus necesidades y de esa manera poder sobrevivir a una geografía adversa, a un medio geográfico bastante hostil, bastante difícil. Para ello, el hombre trabaja de forma colectiva en bandas. Las bandas van a ser agrupaciones de grandes grupos humanos. Por ejemplo, podrían ser 200, 300, 400 individuos. Mira, por ejemplo, ¿no crees que para cazar un mamuta de aproximadamente 2 metros y medio de altura y un peso entre 60 y 80 toneladas, no participaba uno ni dos, participaban 200. 300 personas. Y para cazar un mamut había todo un proceso. Había que observar la forma de vivir del mamut. Lugar donde dormía, donde comía, donde pastaba. Es decir, para cazar un mamut se tomaba tiempo, se tomaba un estudio, se tomaba hacer un acecho, un seguimiento al animal. Por lo tanto, era necesario el trabajo de las bandas, el trabajo colectivo. Evidencias del periodo lítico. Ahora, en el Perú hay el lítico inferior y el lítico superior. En el lítico inferior encontramos los restos de Paca y Casa, Chivateros, Guitarrero. Lítico superior, Toquepala, Paiján y Lauricocho. Y luego viene el periodo arcaico. El periodo arcaico es el periodo del holoceno, la era geológica actual, clima cálido, abundancia de flora, fauna, ya no están las glaciaciones, ya el pleito, ya no ha acabado. En el arcaico van a haber dos. Arcaico inferior, arcaico superior. Arcaico inferior, Guitarrero, Telar Machay, son las evidencias arqueológicas, superior, Huaca, Prieta, Kotosh y Karan. Vamos a ver cada una de ellas. En el periodo lítico, el hombre es un cazador indiferenciado. Es decir, va a cazar machos, hembres, demás. En el periodo lítico superior va a ser un cazador especializado. En el arcaico inferior se lleva a cabo el meso lítico y en el arcaico superior el neolítico. Que vamos a pasar a explicar en qué consiste. ¿Ya? A ver, ahí tiene, pues mira, lo que se encuentra ahí, en esta imagen que señala lo que es un resto fósil, es un megaterio. El megaterio es un antiguo oso, un mamífero que habitó nuestro país, parte de la sierra, hace aproximadamente 12.000, 15.000 años atrás. Es algo así, a ver cómo te comparo, con un perezoso gigante. ¿Alguna vez tú has visto un oso perezoso en la región amazónica? Ya. Imagínate un perezoso de aproximadamente 3 metros de altura y un peso de casi 40 toneladas. Eso es lo que es el megaterio. Y también estaba este felino, el esmilodonte, o llamado también el felino colmillos de sangre, que habitaba el Perú, los Andes peruanos, hace 12.000, 15.000 años atrás. Hoy, estas especies solamente han quedado sus restos y se encuentran en los museos. ¿Por qué? Porque se extinguieron al no adaptarse al cambio del medio geográfico, al cambio del ambiente, del clima y de la geografía que significó el Holoceno. Ya. A ver, en el periodo lítico, ¿qué evidencias vamos a encontrar? A ver, observa. Están los restos del hombre de Pacaicasa. ¿Qué se encontró en Pacaicasa? Bueno, su descubridor va a ser el arqueólogo americano Richard McNage. Se encontraron restos de piedras talladas, elaboradas, que según McNage serían piedras, herramientas que el hombre utilizaba para cazar, para pescar, para recolectar. ¿Pero qué ocurrió? Hoy, esta cueva también llamada Piquimachay, en los años 80, un grupo de arco lo dijo, un momentito, las piedras que encontró McNage en esta cueva, que según Richard McNage eran herramientas que servían para cazar, para cortar la piel o la carne, no son herramientas de piedra. Son restos de piedra de la parte superior de la cueva que se han caído debido a algunos movimientos telúricos o movimientos sísmicos, y dan la apariencia que son herramientas de piedra. Bueno, esta polémica aún no se ha cerrado, y tú sabes que en ciencias siempre van a haber polémicas, en ciencia, tanto en la arqueología, en la historia, como en cualquier otra ciencia, no hay nada absoluto. Los arqueólogos, los investigadores, los paleontólogos, siguen buscando evidencias de la presencia del hombre en el territorio peruano. Luego está el hombre de guitarrero, descubierto por Thomas Lynch, ubicado en Ancash. Según él, estos personajes habrían elaborado raspadores, martillos de piedra y lascas cortantes. Recuerda que la piedra va a ser la principal herramienta que el hombre utilizaba para fabricar sus herramientas, para cazar, pescar o recolectar. Está el hombre de chivateros en el Valle del Chillon. Recuerda que el Valle del Chillon está en la costa norte, zona norte de Lima. Por ejemplo, si tú vas a la zona norte de Lima, vas a encontrar distritos como Puente Piedra, Independencia, Los Olivos, ahí se desarrolla el Valle del Chillon. En el Valle del Chillon se ha encontrado el taller lítico más grande de la costa. Aquí los arqueólogos encontraron gran cantidad de estas piedras llamadas obsidiana que el hombre utilizaba para fabricar sus herramientas líticas, herramientas de piedra. Entonces, entonces, mi estimado jovencito, ¿qué quiere decir un taller lítico? Según los arqueólogos en Chivateros, el hombre realizaba, va a realizar gran cantidad de estas herramientas en masa que luego era, digamos, otorgada, era dada a las personas que formaban parte de la BAP, que eran cazadores, pescadores o recolectores. También utilizaba el hombre para pescar porque el río Chillon está cerca al Océano Pacífico, al Mar de Grau y el mar nuestro tiene una gran cantidad de recursos, conchas, marinas, pescados, moluscos, crustáceos y demás. A ver, dice, las bandas del periodo lítico se dedicaron principalmente a qué actividad para subsistir. Pregunta, hace 12.000 años, ¿el hombre practicaba la agricultura? No. ¿Practicaba la ganadería? No. ¿Practicaba el pastoreo? No. Estas actividades van a surgir después. Hace 12.000 años, en el periodo lítico, la principal actividad económica que el hombre utilizaba para subsistir, ¿cuál era? La caza. La caza y la pesca principalmente. Acá no existe agricultura, acá no existe ganadería, eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Aquí tenemos, mira, el Holoceno. En el Holoceno, obviamente, el clima cambia, pues. Los casquetes polares se retiran, se van a abrir los valles, el clima se hace más cálido, cambia la geografía, va a haber una diversidad de flor y fauna. Entonces, esta condición del Holoceno le permite al hombre tener mayores recursos para satisfacción necesaria. Pero también, en el Holoceno, el hombre va a conocer más la geografía. Mira, el hombre constantemente era un observador, y al observar, va a preguntarse, va a cuestionarse, y va a darse también respuesta de algunos eventos que va a ocurrir a su alrededor. En el Ítico Superior aparece el hombre de Paiján, ubicado en Lambayeque, donde se van a encontrar restos principalmente de lanzas, de puntas, que el hombre utilizaba para cazar, pescar, y recolentar. ¿Ya? Ahora, también vamos a encontrar aquí, en Paiján, los restos óseos más antiguos del Perú. En la cueva de Paiján, los arqueólogos encontraron los restos de tres cuerpos enterrados en posición fetal. Es decir, van a ser las evidencias de los primeros entierros humanos. Y excavaron a casi 40 metros de la cueva, y estos restos estaban enterrados en posición fetal. Es decir, similar a la de un feto en el útero materno. Y no solamente esto, estaban enterrados con todo su ajuar, es decir, con todo su vestimenta, con herramientas de piedra, con semillas, con comida. Entonces, la pregunta es aquí, profesor, ¿por qué el hombre entierra a sus muertos? ¿Y por qué el hombre entierra a sus muertos con su vestimenta, con herramientas y hasta alimentos? ¿Por qué crees? ¿Qué idea va a tener el hombre aquí? Estamos hablando hace aproximadamente 11.000 años atrás. ¿Qué idea tiene el hombre? ¿Por qué enterraba a sus muertos con todo este tipo de ceremonias, con todos esos elementos? Porque el hombre va a tener la creencia de que existe una vida después de la muerte. Y el hombre en Paiján va a tener las primeras ideas de las creencias religiosas. Pero dice, hay que enterrar al hombre en posición fetal porque va a renacer en una vida después de la muerte y debe ser enterrado con su vestimenta, con sus herramientas que utilizaba en vida, con semillas para que las utilice en la vida después de la muerte. Era enterrado en posición fetal dentro de la tierra a la cual ya aquí el hombre va a rendir un cierto culto a lo que es la tierra. Disculpa, llegó mi abuelita, está bien, está en la clase. ¿Por qué la tierra? Porque recuerda que el hombre tiene una relación directa con la tierra, la considera pues la pachamama y la pachamama en quechua ¿qué quiere decir? ¿Qué es la pachamama para el mundo andino que va a surgir aquí en Paiján? La madre tierra. Claro, el hombre considera que la tierra es su madre, por eso hay que enterrar a los individuos, a las personas dentro de la madre tierra para que la persona pueda renacer en la vida después de la muerte. A ver, están las evidencias del hombre de Toquepala. Ah, perdón, perdón, perdón. A ver, aquí un momentito. Ya, en la Uricocha también se han encontrado los primeros enterros humanos. Pero algo importante, aquí es el hombre de Toquepala. Las evidencias del hombre de Toquepala que determinaron, determinaron esto. Observa acá la imagen que estoy diseñando con el mouse, jovencito, en Toquepala. Estas figuras halladas en las paredes de la caverna de las cuevas, porque recuerda que el hombre va a utilizar la caverna y la cueva como elemento de vivienda para protegerse del frío y demás. pregunta, ¿cómo se llaman estos dibujos hechos en las paredes de las cuevas? Hechos hace 10.000, 12.000 años atrás. ¿Cómo se llama? Habla. ¿Cómo se llama ese tipo de pinturas hechas en las paredes de las cuevas? A ver. Claro, el arte rupestre, muy bien, Nicole, las pinturas rupestres. Entonces, en Toquepala se encuentra la primera evidencia del arte rupestre en el Perú. Ahora, profesor, ¿por qué el hombre pintaba en las cavernas? En las cavernas. Esto también va a demostrar el grado de conciencia del hombre. Aunque no lo creas, hace 11.000 años el hombre tenía una conciencia, una forma de pensar. una forma de expresar, una forma de entender cómo funcionaba el mundo. Y ese pensamiento lo expresa en estas pinturas. Muchos arqueólogos dicen que estas pinturas hechas en las cavernas podrían tener dos significados. Uno, una especie de un libro abierto donde los más ancianos, los más viejos de la banda del grupo, a través de las pinturas, expresaban a los más jóvenes una especie de una tradición histórica. Es algo así como una especie de un libro abierto donde les daban a conocer su tradición de cazadores. Otra teoría dice que estas pinturas representan la técnica del chaco o chaco. Técnica practicada hace más de 10.000 años atrás. ¿En qué consiste el chaco? Por ejemplo, para cazar un animal lo hacía toda la banda, los 300, los 400 hombres. rodeaban al animal similar a un corral humano y poco a poco este corral humano se iba acercando. Le reducía espacio al animal para evitar que pueda fugar. Y a determinada distancia tiraban pues las lanzas, las cuchillas, matando al animal por hemorragia. Entonces, algunos arqueólogos dicen que en las pinturas rupestres el hombre planificaba la técnica del chaco para llevarlo luego a la pampa, luego al valle, cuando se encontraban con el animal y efectuar la práctica de la cacería. Entonces, esto viene a ese puesto que para ahora. La pregunta es, profesor, ¿y con qué tintes pintaban ellos? Que han logrado permanecer al paso del tiempo a más de 10.000 años. Obviamente, no van a utilizar pues pintura, no van a utilizar pues tiner o esmalte, ¿no? Utilizaban tintes vegetales. Tintes vegetales que hasta hoy jóvenes se utilizan. Por ejemplo, un tinte vegetal muy importante que vamos a utilizar acá es la cochinilla. ¿Alguien sabe qué es la cochinilla? Dime, ¿alguna vez tú has comido tunas? ¿Has comido o no tunas? Dime, Samuel, David, Nicole, ya. ¿La tuna de qué árbol procede? ¿De qué árbol procede la tuna? ¿Has visto el árbol de la tuna? Procede de un cactus y una penca. Pareció un cactus, ¿Has visto? Estas pencas que son las tunas en algunas ocasiones tienen un bichito de color blanco. Este bichito se llama la cochinilla. Claro, son como granos de la tuna, muy bien crista. Si esta cochinilla tú la coges y la presionas, es como una especie de una garrapatita, es un parásito de la tuna. Si tú lo presionas, esta tuna, jovencito, va a bordar un color púrpura, un rojo intenso. Entonces, en la sierra, esta cochinilla se seca para hacer tintes vegetales. El hombre andino, el hombre toquepala, hace 12.000 años, utilizaba la cochinilla para extraer su jugo y hacer estas pinturas. Hoy la cochinilla se utiliza en la cosmética. Los labiales, los rimmers que utilizan las mujeres en lo que viene a ser para mejorar su belleza, son hechas en base a cochinilla. Por eso es que la cochinilla hoy tiene gran importancia en la industria de la cosmética, por ejemplo. Y vamos al periodo arcaico. En el periodo arcaico, el clima cambia. Se ve el holoceno, el clima más cálido, aparecen nuevas especies animales, guanacos, venados, ciervos y demás. Ya no va a estar la época de las glaciaciones. Y aquí ocurre algo lo siguiente. En la etapa del arcaico inferior, estamos en el arcaico inferior, se da el semisedentarismo. Es decir, por un momento el hombre se establece en un lugar fijo y luego se traslada a otros lugares. Ahora, un detalle. Si en el arcaico inferior el hombre es semisedentario, en el lítico el hombre es nómade. Ahora, pregunte, profesor, ¿por qué el hombre era nómade? ¿Por qué el hombre se traslada de un lugar a otro constantemente? ¿Sabes por qué lo hacía? No porque el hombre quería ser un pura, no que quería conocer el Perú, los Andes y viaja de un lugar a otro, no, lo hace por necesidad. En un primer momento, el hombre aquí va a ser un depredador. Cazaba, pescaba, recolectaba todo lo que se encontraba alrededor de su medio geográfico. La siguiente temporada, ya no había recursos, ya no había peces, ya no había animales, ya no había semillas, ya no había frutos, porque lo hacía de forma, pues, desmedida. Entonces, esto obliga al hombre a que pueda ir a otro lugar, distante, lejano, a buscar recursos. Pero aquí, en el arcaico, no, porque en el arcaico se inicia la domesticación de plantas y animales. Surge lo que se va a llamar en el mundo andino, la horticultura, anótalo con H, horticultura. ¿Y qué es la horticultura? El inicio de lo que viene a ser la agricultura. La selección y domesticación de semillas. ¿Cómo es esto, profesor? A ver, te explico. Los arqueólogos plantean la siguiente teoría. Cuando el hombre consumía alimentos, frutos principalmente, consumía los frutos y dejaba caer de forma casual las semillas. Las semillas caían en la arena de las playas del mar, en la arena de la playa de los ríos y como esas zonas son húmedas, a los pocos días y a las pocas semanas, ¿qué crees que pasaba? Germinaba una planta propia de las semillas. Es algo así como el experimento que hiciste cuando estabas en primaria. Recuerda que en primaria tu profesora te mandaba en un vasito colocar un frijol en algodón y lo ibas humedeciendo. ¿Recuerdas cuando estabas en primer, segundo gradito? A los pocos días ¿qué pasaba con el frijol cuando humedecías el algodón? El frijol germinaba producto de la humedad. Algo similar ocurrió ahí. Entonces, el hombre dejaba caer estas semillas porque la humedad germinaban unas plantas y el hombre observa esta planta y observa que esta planta al crecer va a dar los mismos frutos de esa planta que el hombre tenía que caminar larga distancia para conseguir los alimentos. Es así que el hombre va a domesticar las semillas, va a seleccionar semillas, lo que va a dar inicio a la agricultura. El hombre va a practicar aquí la caza selectiva. El hombre se daba cuenta que si cazaba a todos los machos a las hembras, la siguiente temporada ya no había animales que comer. Entonces, ¿qué hace el hombre? Dice, un momentito, solamente vamos a cazar a los machos adultos, dejando a los machos jóvenes y a las hembras. ¿Para qué? ¿Para qué el hombre deja a los machos jóvenes y a las hembras? ¿Por qué no los caza? Solamente caza a los adultos mayores. Para que los machos jóvenes y las hembras puedan reproducirse. Y si se pueden reproducir, va a dar origen a lo que es la canadería. Claro, el hombre va a empezar a seleccionar ganado. A seleccionar ganado. Evidencias. A ver, evidencias. ¿Qué ha encontrado la arqueología como evidencias? A ver, he encontrado lo siguiente. Escúchame. ¿Qué ha encontrado un momentito? A ver, no sé qué ha pasado acá con el zoom. Un momentito. Un momentito, un momentito. Voy a colocar atrás acá la imagen. Ya. ¿Te llegó la imagen ahí? ¿Tienes la imagen del PPT? Sí. Ah, sí, ¿no? Listo, disculpa. Ya, a ver. Evidencias de la etapa del arcaico inferior. El hombre de Nanchoco. En la cueva de Nanchoco en Cajamarca, 7000 años atrás, los arqueólogos han encontrado que esta persona vendría a ser el primer horticultor del Perú. Anótalo. Primer horticultor del Perú. Es decir, es el personaje que va a domesticar ya semillas. ¿Qué semillas? Calabaza y maní. Se encontraron restos de semillas de calabaza y maní, lo que establece que este personaje ya domesticó estas plantas que va a dar inicio luego a lo que es la agricultura. Se encuentra Guitarrero 2 en Ancash. ¿Qué se encontró? Que este personaje ya había domesticado el frijol, la coca, el ají, el hoyuco, la lugma y el payar, que son productos nuestros. El hoyuco, la lugma, el payar, la coca, el ají, el frijol, la calabaza, el maní, son productos oriundos que se domesticaron en ese tato. Está el hombre de Telarmachay, ubicado en Junín. En las cuevas de Telarmachay, ¿qué encontraron los arqueólogos? Encontraron restos de un corral. Excavaron y encontraron a más de 40 metros restos de estiércol, de animales que el hombre ya estaba domesticando. ¿Y qué animales va a domesticar el hombre? Principalmente llama y alpaca. Es decir, el hombre de Telarmachay va a ser considerado como el personaje que va a ser el primero que da inicio a la ganadería al domesticar la llama y alpaca, la cual le servía para abastecerse de su piel y de su carne y de su vestido para hacer vestimenta y también era utilizado como un animal de carga. Por eso que la llama y alpaca son animales que fueron domesticados en este entonces. hace 12.000 años atrás. No el guanaco, no la vicuña, porque los animales son silvestres hasta el día de hoy. El hombre de Chilca en Lima, al sur de Lima, donde se encontró las primeras aldeas, chozas en forma cónica, hechas principalmente de carrizo y principalmente de totor, que abunda mucho en esta zona. A ver, y luego tenemos el arcaico superior o también llamado neolítico. Cuando yo digo neolítico, la palabra neolítico, neo, significa nuevo, lítico, piedra. En la etapa del neolítico o el arcaico superior, escúchame bien, el hombre produce sus propios alimentos. Gracias. El hombre realiza una economía productora. Es decir, el hombre ya no va a depender de la naturaleza, es una economía autosuficiente. Recuerda que en el periodo el hombre dependía de la naturaleza para cazar, para recolectar, para pescar, va a depender mucho de la naturaleza. Pero en el arcaico superior, no. El hombre ya conoce la geografía, ya interpreta, conoce la selección de semillas, conoce la selección de ganado, de animales. Va a llevar a cabo lo que es la agricultura y la ganadería. En el arcaico superior, surge la agricultura y la ganadería. Y al surgir la agricultura y la ganadería, obviamente, el hombre deja de depender de la naturaleza. El hombre va a producir sus propios alimentos. Y cuando se lleva a cabo esta etapa, el hombre se vuelve sedentario. ¿Qué quiere decir que en el arcaico superior, o llamado también neolítico andino, el hombre es sedentario? A ver, ¿qué quiere decir sedentario, jovencitos? ¿Qué quiere decir sedentario? Sedentarismo. ¿Qué sedentarismo? ¿Qué lo contrario es el nómade? Nómade es el hombre cuando se traslada de un lugar a otro, no tiene residencia fija. ¿Y qué sedentario? ¿Lo contrario al nomadismo qué será? A ver, no, civilizados no, bueno, tiene que ver con ello, pero sedentario, lo contrario al nómade. Si nómade es trasladarse de un lugar a otro, sedentarismo, ¿qué vendrá a ser? Y es establecido en un lugar. Claro, se establece en un lugar fijo. Profesor, ¿y por qué el hombre aquí se establece en un lugar fijo? Porque ya no necesita de trasladarse en otro lugar porque ya produce sus propios alimentos. Tiene sus chacras, tiene sus campos agrícolas, tiene su ganado, sus corrales, entonces, por lo tanto, tiene que proteger esa propiedad. Entonces, ¿para qué trasladarse? Ya no, si ahora produce sus propios alimentos. Entonces, aquí van a surgir también algunos patrones arquitectónicos. Si el hombre se establece en un lugar fijo, van a surgir lo que llaman el urbanismo. ¿Y qué es el urbanismo? El surgimiento de las primeras ciudades. El hombre aquí construye ciudades. En la costa van a ser construcciones hechas de barro, hechas de adobe, en forma de pirámides truncas, es decir, pirámides con bases rectangulares. En la sierra van a ser recintos hechos de piedra en forma de U con plazas circulares. Entonces, aquí el hombre va a construir ciudades. Ya el hombre deja las cuevas, deja las cavernas, porque el hombre tiene un mayor grado de conciencia, ha mejorado su conocimiento y está transformando sus medios. Profesor, evidencias del arcaico superior. Aquí tenemos el hombre de Kotosh en Wanoko, descubierto por el japonés Seichisun. ¿Qué destaca en Kotosh? Es el primer templo religioso. se encontró una escultura de las llamadas manos cruzadas. Por eso le llaman es el templo de las llamadas manos cruzadas. Ahora, pregunta, profesor, ¿qué significado tendrán las manos cruzadas de este templo ubicado en Kotosh en Wan? Los arqueólogos, los antropólogos dicen que estas manos cruzadas ubicadas en la parte alta del templo vendrían a significar la forma de pensamiento del hombre andino. En esta etapa hace cinco mil, cuatro mil años atrás, el hombre tenía una forma de pensar. Y profesor, ¿qué significa las manos cruzadas? Significa lo que en el mundo andino se le llama el dualismo. Escúchame bien. ¿Y qué es el dualismo, profesor? Un momentito. El dualismo es cuando el hombre manifiesta el pensamiento de que en el mundo andino existen dos elementos contrarios, opuestos, que se necesitan para formar una unidad. El sol y la luna. Elemento femenino, masculino, macho, hembra, arriba, abajo, día y noche, bien y mal. Y ese dualismo vendría a significar las manos cruzadas. La unión de dos elementos que son contrarios que se necesitan para formar una unidad. está los restos de Huacaprieta ubicado en la libertad que se encontró en Huacaprieta, el primer textil andino. Pelares donde aparece un ave llamada el cóndor que va a ser reverenciada y organizada donde el hombre elabora sus primeros tejidos. El hombre en esta etapa ya deja de utilizar las pieles de animales y va a utilizar, va a rezar sus tejidos de acuerdo a una planta que ya cultivaba. A ver, pregunta, ¿de qué planta se puede sacar un tejido? Se puede elaborar fibras de tela, de hilo. ¿De qué planta? Que el hombre ya cultivaba en estos años. ¿Alguien sabe? ¿De qué planta el hombre va a obtener fibras para elaborar sus textiles, su ropa? ¿Qué planta va a cultivar? ¿Alguna idea? El algodón, jovencitos. Como el hombre ya domesticó el algodón, ya mejoró la semialgodón, ahora el hombre puede producir algodón en grandes cantidades. De algodón saca su fibra y puede elaborar telas, puede elaborar hilos con la cual va a hacer su vestimenta. Y primero, a ver, y algo más importante acá, el resto arqueológico más importante, el arcaico superior, es Caral, que ha sido investigado por la arqueóloga Ruth Shah. y Caral dicen, es la civilización o es el estado, porque algunos consideran a Caral un estado prístino, escúchame, ¿qué es un estado prístino? Uno de los principales estados, el primer estado en el área andina. Dicen que Caral es más antiguo que Chavín, Caral es más antiguo que la civilización maya, que la civilización azteca. Dicen que Caral es tan antigua como Mesopotamia en Medio Oriente y como Egipto en el África. Por lo tanto, algunos arqueólogos dicen que el origen de la civilización en el mundo podría estar también en Caral. Por eso que Caral es considerada uno de los primeros estados en el área andina, antes de Chavín. Aquí tenemos, pues, la ciudad de Caral. Por cierto, ¿en dónde está ubicado Caral? ¿Qué región o departamento? Ayacucho, Érica, Arequipa, Iquitos, Loreto. ¿En qué región o departamento del Perú es ubicado Caral? ¿Qué es el estado más antiguo del Perú? Por el amor de Dios, no sabes. Pregunta básica, cultura en Lima, al norte de Lima, como quien se va, Huacho, Huarmé, llegas al Valle de Supe, ahí tiene la cultura Caral. Los restos que hasta hoy se siguen estudiando, pues, jovencito, ya, se siguen estudiando. Claro, al norte de Lima. Muy bien, Nicole. A ver, escúchame, ¿qué más podemos ver de Caral? Bueno, aquí tenemos una similitud. Caral es tan antigua como la civilización egipcia, como Mesopotamia, es más antigua que Creta, que los griegos, es más antigua que la cultura en los chinos y los demás. Algo que destaca en Caral es que Caral era un estado que se basaba mucho en el comercio. Eran grandes comerciales. Y en ese entonces no había dinero para llevar a cabo el comercio. Por lo tanto, para llevar a cabo el comercio en estas etapas, se va a utilizar lo que se llama el trueque. ¿Y qué es el trueque? Que hasta hoy se utiliza en algunos pueblos del área andina. En algunos pueblos de la sierra se utiliza el trueque. ¿Alguien me puede decir qué es el trueque? Que hasta hoy se utiliza en algunas comunidades, en algunos pueblos de la sierra. A ver, ¿Quién responde por aquí? Cambio de alimentos. El intercambio de productos. Claro, yo tengo maíz que intercambio por carne. Tengo pescado que intercambio por papa. Entonces, la cultura Caral va a llevar a cabo mucho el desarrollo comercial. Van a ser principales productores de algodón. Practicaban la agricultura. Practicaban la pesca. Ya estaban cerca de lo que es al mar. Aquí se observa los restos arqueológicos de una mujer enterrada en un ajuar funerano. Algunos dicen, bueno, son estudios previos, que esta mujer tendría un alto cargo en el estado de Caral. Posiblemente pudo ser una sacerdotisa encargada del culto a los dioses de forma particular, ya que el Caral, como todas las culturas que van a surgir después de Caral, eran pueblos bastante religiosos. Por lo tanto, importancia de Caral, el primer estado del Perú, la civilización más antigua de Perú y de América. Recuerda que Caral es más antiguo que Chavín. Y esto llega a ser lo siguiente, hasta el año 1920, el arqueólogo peruano Julio César Tello afirmaba que Chavín era la cultura más antigua del Perú. Él afirmaba que inclusive Chavín era la cultura madre. Afirmaba que Chavín había sido la cultura que había origen a la demás y eso no es correcto. Caral tiene una antigüedad aproximadamente de 5.000 años antes de nuestra era. 5.000 años. 5.000 años. Por lo tanto, hoy Caral es la cultura más antigua del Perú y Caral es más antigua que Chavín. Por lo tanto, aquí habría que redefinir la teoría que planteó Julio César Tello. Si Caral es la cultura más antigua, esto quiere decir que prácticamente Caral podría ser la civilización o el estado que va a dar origen a las demás culturas en Perú. A Chavín, Paracas, Nazca, y a todas aquellas que surgieron después. Aquí hay restos, estas son una especie de muñecas hechas en arcilla, hechas en barro, que fueron encontradas en algunas partes del templo de Caral, lo que demuestra pues la práctica de su religiosidad en el mundo. Son frisos hechos en las paredes de Caral que demuestran también posiblemente personajes que llevaban a cabo ritos mágicos relacionados a él. Muy bien, lo dejamos aquí. Muy bien. Ahora sí, vamos a trabajar lo que viene a ser el material para ello. ¿Dónde está el material? Creo que lo descargué o no lo descargué. Un momentito, ya voy a buscar la descarga del material para trabajar con ello, ¿ya? Un momentito. Un momentito, voy a abrir el material, ¿ya? Hasta aquí alguna duda, pregunta, inquietud, jovencitos. Estoy ingresando a la plataforma. Por favor, te pido que ingreses a la plataforma para que descargues el material, ¿sí? Ve ingresando a la plataforma para descargar el material y trabajarlo de manera conjunta para luego dar tu examen el día de hoy. Hoy tienes una pequeña evaluación en los últimos 15 minutos, ¿eh? de manera conjunta un momentito, estoy ingresando al material. Listo, ya estoy aquí. Ya, a ver. Muy bien, a ver, muy bien. El de Cerro Paloma, muy buena pregunta. Cerro Paloma, mi estimado Luján, se encuentra en lo que viene a ser el arcaico inferior, el arcaico inferior, la etapa donde el hombre practica la horticultura, la selección de semillas y practica la selección de animales, lo que va a originar y después es lo que viene a ser la ganadería, ¿ya? Esto también está en tu teoría, si tú realizas la teoría de tu material que se encuentra en la plataforma, se encuentran ahí también estos datos establecidos, ¿ya? Ahí tienen la teoría, vamos, voy a utilizar el compartir para ir a lo que es esto, ¿ya? La práctica del día de hoy. Profesor, estoy compartiendo también por el mismo chat de Zoom la práctica para los estudiantes que de repente han tenido dificultad. Listo, muchas gracias, profesor Maravilla. A ver, jovencito, tienes ahí en tu pantalla, te llega la práctica donde dice ejercicios, primer tema. Sí, ¿no? A ver, Valentín, Carlos, Rubén, ¿observan la práctica para trabajarla? Sí, profesor. Listo, muy bien, entonces, mire, es una práctica en torno a lo que debemos seguir. Bueno, el material teórico también está en la plataforma, ya cuando tengas mayor disponibilidad de tiempo, lo descargas, lo revisas, lo lee, lo subrayas, lo estudias, según tú lo creas conveniente. Entonces, vamos a ir avanzando con lo que es la práctica el día de hoy para luego pasar a dar tu examen. Recuerda que 15 minutos en cada clase se va a desarrollar una pequeña práctica de manera concreta, de manera bastante directa del tema que se desarrolla en esa clase. ¿Para qué lo hacemos hoy? Para tratar de ver y de comprobar qué tanto has aprendido, qué tanto has, has tenido un aprendizaje significativo en torno al tema. A ver, entonces, tenemos ahí, son, dice, 20 preguntas. Muy bien. A ver, 20 preguntas. A ver, Carlos Rubén, ¿se encuentra Carlos Rubén presente? Aquí se voy a, acá voy a requerir tu participación, y a todos aquellos que participen lo estamos tomando en cuenta para que al final del ciclo obturguemos algunos incentivos o algunos reconocimientos a aquellos sentientes que lo han hecho de forma adecuada. Está Carlos Rubén en sala y maestro. Muy bien. A ver, Carlos Rubén, puedes decir la primera pregunta y tu clave que usted crea conveniente. A ver, lo escucho. Pregunta número uno. Léelo, por favor. Retos humanos más antiguos de la costa fueron halladas en la B, pero hay Jamba y Valle de Chicama. Y Valle de Chicama. Correcto. ¿Alguien se opone a eso? El compañero dice que los restos más antiguos de la costa en la región costera fueron hallados en Paiján, Valle de Chicama. ¿Correcto ello? A ver, María, Mariela, Juan David y demás. A ver, ¿correcto? Claro, muy bien. No hay otra. Pues es el hombre de Paiján. Entonces vamos a ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Un momentito. Ya. Entonces sería Paiján acá. El hombre de Paiján. Muy bien. Pregunta dos. José Valentín ¿se encuentra presente en sala? José Valentín. Ya, a ver, pregunta dos, Valentín. Escucho. El primer hombre que se vincula con el desarrollo de la pesca especializada con red fue a Paiján. Prosigue. A Caral, B Santo Domingo, C Guacaprieta, D Guitarrero, es Paiján. A ver, ¿Paiján? ¿Qué hombre, qué evidencia se establece que este pernaje ya va a elaborar redes de pescar? Elaborar anzuelos. Todo tanto, si elabora redes y anzuelos, le va a permitir una mayor pesca y mayor cantidad de recursos. ¿Qué personaje es este, mi estimado? Paiján. A ver, ¿Quién participa aquí? A ver, o por el chat, damos. La C. La C, Guacaprieta. No, Guacaprieta es del arcaico superior. A ver, ¿Cuál es la clave aquí? Guitarreo. Claro, Guitarreo. Pues, a ver, vamos a ver qué dicen en el chat. A ver, la B. Santo Domingo. De, Paiján. Paiján. A ver, me estás dudando ya. Dice, a ver, ¿cómo que quiere decir pesca especializada? Cuando yo afirmo pesca especializada, quiere decir que este personaje va a lograr redes, hilos de pescar, con la cual va a mejorar su producción de pesca. Entonces, ¿a esto, a qué, a qué personaje me refiero? Guacaprieta, Santo Domingo, Arcaico Inferior, claro, pertenece al Arcaico Inferior, pero ¿qué personaje? Santo Domingo, ¿sí? El hombre Santo Domingo. Ya. Pregunta número tres, dice, a ver, en la pregunta tres, pregunta tres dice, el hombre de Nancho se caracterizó por, a ver, a ver, no es guitarra, entonces, a ver, Nicole Porras, entonces, ¿cuál sería la clave según usted? Nicole Porras plantea una duda ahí. En la pregunta dos, Nicole, ¿cuál sería la clave? Claro, guitarrero, ¿ya ves? Claro que sí, guitarrero, guitarrero es el personaje que elabora redes y que pertenece al Arcaico Inferior, por lo tanto, alternativa número dos, pregunta dos, es la letra D, guitarrero, el hombre guitarrero, ubicado en Ancash. A ver, pregunta, hombre de Nancho, a ver, el hombre de Nancho, ¿dónde se encontró estas evidencias de Nancho? Es la región que se caracteriza por tener el mejor ganado y los mejores quesos en la región, en la Sierra Norte del país, donde dicen también están las mujeres más bellas de la Sierra del país. La agricultura en Cancash. Pero Nancho se ubica en Cajamarca. Entonces, las evidencias de Nancho que los arqueólogos logran investigar, pregunta, ¿por qué se caracteriza el resto arqueológico de Nancho? Que pertenece al Arcaico Inferior. Arcaico Inferiora. Ya, claro, a la horticultura, claro que sí. Entonces, el desarrollo de la horticultura, claro, esa sería la clave acá, la alternativa C. Tres letras C. ¿Por qué horticultura? Porque las evidencias en Nancho demuestran que este personaje en la cueva se encontró restos de frijol, restos de payar, lo que demuestra que este personaje ya empezó a domesticar las semillas. Y la domesticación de semillas va a ser la horticultura. Ahora, profesor, a ver, una consulta, ya me confundió. ¿Qué diferencia hay entre horticultura y agricultura? No es lo mismo, a ver, te explico. La horticultura, escúchame bien, es el inicio de lo que es la agricultura. Es cuando el hombre experimenta con semillas y hace el cultivo en lugares húmedos. Utiliza la playa de los ríos, utiliza la playa de los mares para, digamos, dejar caer semillas y en base a la humedad empezará la germinación de semillas. Y a la germinación de semillas el hombre va a seleccionar qué semillas son adecuadas para determinados climas y qué semillas son determinadas para otros climas. En cambio, ¿qué es la agricultura? En la agricultura el hombre ya elabora técnicas agrícolas. Por ejemplo, a ver, para llevar a cabo una agricultura próspera, adecuada y abundante, hay un recurso que yo debo manejar. Si yo no manejo este recurso en la agricultura, mi producción agrícola va a ser escasa. Ese recurso es el recurso agua. Sin agua yo no puedo llevar a cabo la agricultura. En la agricultura el hombre elabora técnicas agrícolas como cuáles acueductos, reservorios, canales para llevar el agua de lugares de origen a lugares lejanos hacia las chacras. En la agricultura se utiliza abono. Por ejemplo, en la época, en esta época, el hombre utilizaba el excremento de las aves guaneras ¿para qué? Para fertilizar los campos y de esa manera tener una mayor producción de alimento. Diferencia, horticultura es el antecedente a la agricultura. En la horticultura el hombre elabora o elabora los cultivos en lugares húmedos. En la horticultura el hombre experimenta con semillas. En la agricultura el hombre desarrolla técnicas agrícolas, andenes, canales, acueductos, reservorios que mejora la producción agrícola. Hasta ahí entonces, entendido la diferencia entre horticultura y agricultura, ¿no es así? ¿Sí? ¿Correcto todo? ¿Logras comprender la diferencia entre horticultura y agricultura? Ya, muy bien. A ver, pregunta número 4 dice, Samuel Quispe, a ver, dice, las tradiciones líticas más importantes descubiertas en el Perú fueron, a ver, si dice líticas, ¿a qué se refiere la palabra líticas? ¿Qué significa lítico, mi estimado Samuel? ¡Samuel! ¿Estás ahí, Samuel? Por el amor de Dios, Samuel, Samuel, Samuel. A ver, la palabra lítica, ¿qué significa jovencito, para todos? ¿Quién me responde? ¿Qué significa líticas? A ver, vamos por el chat. Claro, relacionado a la piedra, claro. Las primeras evidencias líticas en nuestro país de la presencia del hombre en el área andina, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Las tradiciones líticas más importantes descubiertas en el Perú, ¿cuáles son? A ver, ¿cuáles son? Pero, ¿cuál es, Nicole? ¿Cuál es? ¿Cuál sería la clave ahí? La oricocha chupa cigarro, chupa cigarro es un centro arqueológico perteneciente de forma parte de Caral. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? La 4C, toquepal y guitarrero, toquepal y cotosh, paihan y la bricocha, claro, toquepala y guitarrero, muy bien. Entonces, sería acá la alternativa C. Pregunta 5, dice, en la zona roja y oquendo, bueno, le llamaron zona roja porque en esta zona las paredes de la caverna fueron pintados con un rojo bastante intenso, rojo intenso, que ha extraído un vegetal. Apague su audio, por favor, gracias. Este rojo intenso que va a tener las paredes de esta caverna va a ser utilizado por un vegetal, vegetal que era utilizado para, digamos, llevar a cabo, obtener tintes vegetales y llevar a cabo sus pinturas hechas en la pared de las cavernas. Pregunta, ¿cómo se llama este vegetal de la cual estaría el nombre pintura vegetal natural? Te lo expliqué hace poco. Provendía de la tuna, este pequeño parásito, este pequeño insecto que vive. La cochinilla. La cochinilla, claves. En zona roja y oquendo, ¿qué fue establecido? Descubierto las primeras semillas de desarrollo de sestería, descubierto el primer taller lítico, es incorrecto, el primer centro ceremonial, las primeras prácticas rituales propiciatorias, fue construido el complejo de arqueología de Caral. ¿Cuál sería la clave aquí? A ver, zona roja y oquendo. En zona roja y oquendo fueron encontradas, por así decirlo, descubierto el primer gran centro ceremonial de la costa. ¿Ya? Porque también parte de las pinturas rupestros ubicadas en la costa están relacionadas a las ceremonias religiosas. a las ceremonias mágicas que va a plantear el hombre. El hombre Telarmachay, a ver, ubicado en Junín. Recuerda que Telarmachay que va a ser ubicado en Junín, mi estimado jovencito, este personaje en Telarmachay va a tener algo característico. Telarmachay va a ser un elemento principal donde se va a evidenciar la domesticación de camélidos. Pregunta ¿qué camélidos el hombre domestica en esta etapa? ¿Qué animales va a domesticar el hombre en esta etapa? Llama y alpaca. La llama y alpaca, claro. Entonces, si domestica la llama y alpaca, pregunta ¿quién va a ser el descubridor del Armachay? Maxulen no. Daniela Valle. Daniela Valle, la arqueóloga que descubre los restos de Telarmachay. Cuando ella hace los descubrimientos y los análisis, encontró que a 20 metros de profundidad habían restos de corrales, restos de excremento, de estiércol abundante de llamas y alpacas. Lo que demostra, lo que era una evidencia que el hombre ya va a domesticar la llama y alpaca. Por eso que el hombre, la principal dieta del hombre en el mundo andino fue carne de llama y carne de alpaca. Lo que consumimos hoy, carne de pollo o de cerdo, es carne traída por quienes. Esta carne de pollo, res, que consumimos el día hoy en gran abundancia, fue una costumbre o una tradición, un hábito impuesto por quién? No por los andinos. ¿Por quién? Por los españoles, pues. Pero recuerda que en el mundo andino siempre se va a consumir la carne de llama, la carne de alpaca. Hasta el día de hoy, Tú vas a algunas comunidades andinas, se consume la carne de llama y alpaca en grandes cantidades. Inclusive, si tú preguntas a un nutricionista, si tú preguntas a un nutricionista, la carne de llama y la carne de alpaca tiene un valor proteico mucho mayor. Es una carne que no tiene grasas, es una carne fina, es una carne que no tiene mucha textura, es una carne muy suave el comer. Entonces, ello también hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Muy bien. A ver, el primer atisbo, a ver, pregunta, ¿qué significa la palabra atisbo? El primer atisbo, el primer atisbo, la palabra atisbo quiere decir manifestación de religión. Las primeras evidencias religiosas, ¿en qué evidencias se va a encontrar? ¿En qué personal? A ver, Toquepala, Guacaprieta, Lima, Pacaya. ¿Quién tiene dentro? A ver, apaga su audio por ahí, por favor, hay mucha interferencia. ¿Qué es el ministro? Preguntas. A ver, ¿quién apaga su audio por favor ahí? ¿Por su? No. Sí, no, 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 gracias, muchas gracias, ya, a ver, cuando yo hablo de la palabra atisbo, hablo de las primeras manifestaciones de religiosidad, a ver, muchos dicen que aquí es el hombre el que crea o el que da a conocer la imagen de Dios, y no lo contrario, muchas religiones dicen que Dios es el que crea al hombre, pero la arqueología la historia manifiesta que es lo contrario, que es el hombre el que crea la imagen o la idea de Dios, y no lo contrario, que Dios crea a lo que retene, y cómo es esto, a ver, te explico lo siguiente, estamos hablando pues hace doce mil, diez mil años atrás, y este hombre que vivía en el área andina veía muchos fenómenos, terremotos, arcoiris, inundaciones, lluvias, y obviamente el hombre en esa etapa no le va a dar pues una explicación científica, por ejemplo, hoy, con todo el conocimiento que tenemos, sí le podemos dar a los eventos que te he mencionado, explicación científica, ejemplo, los terremotos, los sismos que ocurren en el Perú, pregunta, ¿qué explicación científica tiene? no me digas profesor, somos pecadores, la ira de Dios, obviamente no sé yo, pregunta, ¿por qué ocurren los terremotos y sismos en el Perú? Movimiento de placas, tectónicas, claro, claro, hay explicaciones científicas, ¿por qué ocurren las lluvias en nuestro país? Debido a que salen las lluvias, debido a la condensación de nubes, que al adquirir determinadas temperaturas, altura, chocan con las cordilleras y sismos.